Oye, jefe, venga. ¿Qué preocupo? ¿Este asigamiento? ¿No? ¿No puedo? ¡Estoy maldita mente enfadado! ¿Qué te sucede, amigo? ¡Ay! ¡Se me paró la joya! ¡Qué enfermo! ¡Qué enfermo! ¡Eso! ¡Oh! ¡Qué chucha! ¡Dale, pues! ¡Ale, al lado! ¡Eso, eso! ¡Prime, prime! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Sí! 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 ¡Sale! ¡Salta! ¡Aguas! ¡Esa es la 408, bro! ¡No! ¡Es la 408! ¡Mira! ¡Esta llega a mi casa! ¡Salud! ¡Bien! ¡Migo, me fuera completo! ¡Todo, bueno! ¡Cáchate! ¡Cáchate! ¡Qué hueá! ¡Qué hueá! ¡Locura! ¡El Lul! ¡Oh! 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 ¡O! ¡Oh!tschafts! ¡Dale! ¡O Absolutely! ¡Sale! ¡No! ¡No! ¡Lolo! ¡Sale! No! ¡Yos! ¡El Lul! ¡Es el Lul! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡U пош Fallout! ¡Noooo Circuit! La moneda huevo, la moneda huevo, la moneda huevo Siempre mi cámara, siempre digo aquí Paso, paso, paso No lo vamos a robar Estamos borrachos, borrachos Este botón suprime Es muy raro Hermano, acabo de hacerle huetear un palo Llama, llama, por favor, llama ¿Adónde? ¿Acá? Llama, muéstele, llama, hermano ¿Se muera una carrera? Ah, no, ya tuvimos, me gano Ya, yo, yo una carrera contra mí ¿Se lleva para acá? ¡Bueno! ¡Dios, permiso, hermano! Llama, llama, tranquila Estamos en una expedición en plena en Las Condes Podemos ver allá un ser humano primitivo Creo que lo dicen cheta ¿Cheta? No, 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 lo acepto, doctor Oye, no, espérate, espérate Oye, tení pitito, ¿sabes? Con mano heli ¡La poli! ¡La poli! ¡La maldita poli! ¡La maldita poli! ¡Corre, huevo! ¡No podemos estar muy... ¡Hasta el suelo! ¡Hasta el suelo! ¡Yo, yo, sí! ¡Me entrego! ¡Me entrego, señor policía! ¡Me entrego! Tienes derecho a conservar silencio Todo lo que digas puede y será usado en tu contra ¡No espera! ¡Eres blanco! ¿Te puedes ir? ¡Gracias! Sí, te puedo decir ¡Gracias! 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 Oh, hermano, te pasaste... Fuera hueá, te cagaste ¿Te cagaste? No, hermano, hablando fuera hueá, revisame Porque creo que te cagaste ¡Si te vale! ¡Si te vale! ¡Si te vale el lulo! ¡Yo! ¡Cuál que hueá, yo es lulo! ¡La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna ¡Campaguse! ¡Si te vale! ¡Venida! ¡Si te vale! La Lorena ahora está culiando, pero ella te quería ¡Mano, esta hueá habló! Esta hueá habla ¡Opa! 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 ¡Uy! ¡Los maniados! ¡Anda ir pa' la tele! ¡Gracias! ¡Dale, güey, chito! ¡Dale, güey, chito! ¡Dale! ¡Dale, tranquilo! ¿Qué tal? ¿Cuánto completo llevas? Un churrasco lomito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Si, hermano! ¡Oye, busquiritas! ¡Ay, güey! ¡Gracias! 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 ¿Vas a preguntar cuánto salió la noche? Un hueón con una colega de España y un hueón con... A ver, sacate una foto con el hueón. A ver... ¡Está fuera el león! Y me veo Choro, ¿no? Si, te di Choro. Oye, ¿qué pasa con su mansión de streamer? ¿Qué pasa? No, pero ¿qué pasa, hermano? Está ahí. Claro, esto es lo que le iba a decir. Nos vamos a vivir a España. Esa es la gran sorpresa. Andorra. Andorra. ¡Vamos a Andorra! ¡Vamos a Andorra! ¿Vos andáis abriendo impuestos, chichiribanes? ¿Voy hablando claro? ¿Estamos abriendo impuestos, sí? Yo no. Yo declaro todo. Ah, sí. Declaráis todo lo que deciden. Los demás nos ayudan. ¿Dónde me hagan un banco nunca? Voy a ver un banco. A ver. ¡Dadieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Oooh! 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 Otro, otro, otro. Ven, acá. Hacer carreras. ¡Ay! ¡Sonó! ¡Que tu muera encima! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Pero grame! ¡Vamos a hacer carreras con él! ¡Pero vamos a hacer carreras por mano! ¡Ah! ¿Me lo pausó? ¡Ah, perrocochero! ¡Dile algo! ¡Dile algo! ¡Dile algo! No acelere. Estoy bien así. Estoy bien, papito. ¡Dale! ¡No! ¡No acelere! ¡No acelere! ¡No acelere! ¡No acelere! ¡No acelere! ¡No acelere! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Oye! ¡Malaya conchotumare! ¡Seguridad pública y la conchotumare! ¡Y vos que me... ¡No! ¡Y hoy día le pego a alguien! ¡Que andais derrapando! ¡Malaya conchotumare! ¡Tranquilo Paul Walker! ¡No te vayas a caer del auto! ¡Ecesitumare! ¿Tu guan piensa que lo estoy grabando? ¿Este guan en este momento de su mente? ¿Este guan piensa que la está rompiendo? ¿Este guan piensa que la está rompiendo? ¿Este guan piensa que la está rompiendo? ¿Este guan? ¡Este guan piensa que se me había caído el celular y estaba dando vueltas! ¡Oh! ¿Pero qué es que? ¿Por qué no me viste? ¡No lo hiciste! ¿Me lo pasaste guan y yo vine a entregarte la guan sapo culiao? ¡No! 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 ¿No tenia mucho un beso tuyo? ¡No te quiero pesante vencí! ¡No te voy a dar una mano! ¡Cortí! ¿Qué hiciese? ¡Cacho! ¡Así lo tengo para atrás! ¡Ya! Escuchame, dices que lo tengo... Yo realmente me hago los cocos, ¿cierto? ¿Cómo me hago los cocos? ¡Ya! ¿Cómo te meen los cocos, wey? ¿Quieren bici, cabrón? Es que, cabrón, las bicis... ¡Uy, qué huevón este conchito! ¿Ya y qué? ¡Ya, huevón! Tranquilo... ¿Pues qué trabajaste? Es difícil, es difícil... Es muy difícil... Fija, este guan estaba... ...garrándose la servilleta... ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no! ¡Si me loco! ¡Déjame! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Dale! ¡No! ¡No puedo hablar hermano! ¡Te lo juro que puedo! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Pero! 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 ¡Cajamos! Disculpe, disculpe Tranquilo Hola compañero Ahí están los pagos hermano Le dije que, le dije que weá ¿Vos cachaste hermano? Y le monté el perro culado que le han quedado afuera Así fue, así se hace hermano Mira, mira Bien,'ll ganze ¡Gracias! ¡Jentro! ¡Vaya, voy a Joseph! ¡No voy aullén a mi perro culo y negó ¡No voy a ir! ¡No voy a buscar! ¡ién voy a buscar! ÁTime VANAT Ahahahah Es oui Lo existe AH NI Unfortunately It's Skype Ahahahahahah . 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 Dale, dale Dígame, ¿cómo? Nos vamos ya Hola ¿Cómo están? Bien ¿Qué es lo que te ocurre? No estamos acá un rato Estamos jugando ¿Para llegar a algo? Yo estoy acostumbrado a que males ¿Estás molesto? No, eran unos cabros que andaban por acá en el barrio ¿Cómo? Estamos famosos Uy, estamos rodeados Estamos en el trinco Uy, estamos rodeados Es su pega, es su pega ¿Lo entendemos? Sí, no, se lo entiendo Pero nomás quedamos un rato y nos vamos ¿Ya? ¡Estamos caltados! Uy, ¿cómo? Uy, son... Uy, llegó otro y ya eran cuatro ¡Ya hay que ir! 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 ¿Pueden venir acá? A mi sitio, culiao Como si fuera nada, weón Ya, weón, tranquilo, culiao La miniatura La miniatura ¡Fuera, weón! ¡Ay, miiatura, miiatura! ¡Ay, miiatura, miiatura! ¡Épico! ¡Épico, épico, weón! ¡El Lulo! ¡El Lulo! ¡El Lulo! ¡El Lulo! ¡Hijos de perra, locos! ¡Hijos de perra, locos! ¡El Lulo! ¡Amén! Para el lago ¡Vamos! ¡Hijos de perra, locos! ¡Gracias!